Música Quiero felicitar al Minagri, al Ministerio de Agricultura y al MinSA, que son los que han tenido más demanda y han mostrado un alto cumplimiento. Música Nos parece interesante la apertura del Ministro de Agricultura, así que esperamos que esos acuerdos que hemos adquirido se puedan concluir y además ejecutar cuanto antes. Es una reunión muy importante con el Ministro de Agricultura, porque estamos priorizando el proyecto de irrigación ARMA, que es un proyecto también de ampliación de frontera agrícola en la provincia de Condesullos, y estamos avanzando a paso firme en estos proyectos de infraestructura agrícola, que son indispensables para impulsar el dinamismo económico de la región. ICA, gracias al apoyo del Gobierno Central y el Ministerio de Agricultura, va a terminar con todas sus cabezadas de sus cuatro grandes cuencas, con bosques, reservorios y con agua, que eso es lo más importante. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. ¡Gracias!